Y en el cruce y en el cambio de velocidad, el penal Acosta, Novaretti sale a cruzarlo, lo traba, la acción en cámara lenta da la sensación de que Acosta exagera un poco el movimiento, el penal es para Boca y lo va a patear Silva. El taco del burrito limpió la jugada sobre la izquierda y casi se traban en búsqueda de la misma Erviti y Acosta. Fue penal de Novaretti, allí le va a pegar Silva, pasamos los 22, momento culminante del partido, momento importante, promediando la primera parte, va a llegar Santiago Silva, el uruguayo. Después de las últimas experiencias hay que reventar los arcos, ¿no? Hay que patear fuerte, si es posible, a la cabeza del arquero, apunta Silva, Silva, ¡gol! 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 ¡Gol!